La noticia de la siguiente, investigadores de la Universidad de Granada han desarrollado mediante técnicas de inteligencia artificial un sistema que, tras analizar matemáticamente los tweets que contienen informaciones falsas, permite después detectar mentiras o bulos. La información es fascinante, Francino, pero me suscita un par de dudas. La primera, sobre cuánto tardarán los fabricantes profesionales de fake news en crear una especie de contraalgoritmo que sea capaz de esquivar novedosos sistemas como este. Y la segunda es más general, sobre si el loable empeño en sofisticar y perfeccionar la inteligencia artificial no acabará enterrando definitivamente la inteligencia natural y acabemos siendo todos tontos. Porque la difusión masiva de bulos en las redes sociales se produce no solo por la pericia de sus creadores sino por la desidia supina de quien pulsa el retweet. A veces, con sencillísimas comprobaciones o aplicando tan solo el sentido común podemos desactivar esos bulos sin necesidad de dar el rollo a familiares y amigos. Porque en general es muy difícil que un autor anónimo disponga de una información que no ha llegado a ningún gran medio de comunicación, por ejemplo. O que tu cuñado maneje secretos de Estado que no conoce ningún servicio secreto del mundo. O que te hable de una inversión avalada por Pablo Motos y Leo Messi de la que no ha hablado ni Javier Ruiz, ni el propio Messi, ni el propio Motos. No se han hecho eco en sus propias redes. Bueno, en estos casos, hombre, conviene sospechar. Y tampoco hay que trabajar tanto, ni tampoco hay que ser muy inteligente.